Continuamos haciendo nuestro semáforo acá en Radio Universidad de Chile y ahora le damos la bienvenida a Rodrigo Hurtado, director ejecutivo de la Universidad Abierta de Recoleta. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bienvenido. Hola, Antonella, gusto de saludarte. Muchas gracias por hacerte este tiempo. Sabemos que estos días son súper, súper intensos. Además, considerando que la Universidad Abierta de Recoleta está con una nueva convocatoria para proyectos de docencia, investigación y extensión para el 2022. Pero antes de ir con eso, Rodrigo, yo quería que nos contaras cuál es la evaluación que ustedes como equipo de la Universidad Abierta de Recoleta tienen de estos tres años de trabajo. Bueno, Antonella, nosotros cumplimos tres años del 26 de septiembre pasado, tomando como fecha fundacional el momento que fue dado a conocer la creación de proyectos. Y eso naturalmente nos impuso la obligación de hacer un balance. Y pudimos desear que a lo largo de estos tres años hay algunas cifras que dan cuenta de lo que hacer. Por ejemplo, alrededor de los 150 profesores e invigadores, todos actuando a título voluntario a largo de estos tres años. Muchos de ellos son destacados académicos en las principales universidades de este país, particularmente la Universidad de Chile, la Universidad de Santiago, que tienen una presencia muy nutrida en nuestro cláus académico. Cien mil alumnos prácticamente de la totalidad comunas de Chile y de un total de 60 países. Esto naturalmente explica por la oferta digital de la universidad a la que nos vimos obligados por la pandemia, naturalmente, en el momento que se hizo indivisible practicar la docencia esencial. No obstante lo cual, el equipo de desarrollo con anterioridad a la pandemia ya habíamos visualizado que la transición a los formatos vitales era un proceso que de todos modos íbamos a dar. En el plano de investigación me gustaría señalar que hay al menos 20 proyectos en ejecución, tanto proyectos que hemos recibido por la vía de propuestas en el mar de convocar las academias, y también proyectos propias y también proyectos propias. Y también proyectos propios donde también la participación es de la evasión de la demacia popular, familiaria, de los cuadrados de salvos, de las llamadas indigas populares que confirgan su partenidad a la gestión del pueblo, lo que es la comuna de Pekleta. con esto te doy básicamente cuántitas se dan cuenta de lo que hemos hecho en tres años pero me gustaría cerrar esta respuesta diciendo que en lo cual nos parece que nos hemos ido a un proceso de innovación transformado en la primera pluriversidad de Chile una pluriversidad es una institución de educación superior cabreo en las prácticas y las tradiciones de la educación popular y que vuelve a alinear el conocimiento con los procesos emanciatorios de distintos colectivos, mujeres indígenas antalistas personas en situación de capacidad etc. Ese alineamiento con los procesos de emancipación de lucha nos parece que nos confía esta principal característica por eso también entendemos que en el nuevo ciclo político que abre nuestro país la universidad hará su mejor esfuerzo para aportar a los procesos de transformación social que demanda la ciudad ahora en ese mismo contexto estaba pensando que hace tres años atrás cuando el alcalde de Recoleta Daniel Jaube es cierto con el equipo de la Universidad Abierta y apoyado por la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago presentan este proyecto suena tremendamente innovador y tremendamente exótico diríamos no inicialmente diciendo wow pero como es esto que la gente va a poder ir a la universidad pero no va a pagar arancel tampoco va a sacar títulos o sea básicamente es el ejercicio de la apertura del conocimiento o sea es como esto no se trata de entonces que usted tenga aquí su lógica productiva cierto que lamentablemente sí ha llegado a las universidades de sacar títulos sacar títulos cierto sino de efectivamente vengan y pensemos juntos sobre lo que es nuestra sociedad hoy día ¿cómo sientes que ha sido también ese proceso que es bien transformador en términos mentales de cómo entendemos el conocimiento y la educación bueno nosotros siempre definimos un proyecto contra cultural y contra hegemón precisamente respecto de esas prácticas mercantilistas que naturalizaron el hecho de que el acceso al conocimiento hubiese medido por el poder adjetivo de las personas nosotros nos recibimos a esa lógica natural y pensamos que lo único que no puede estar en un proceso formativo es el deseo de aprender porque los estudiantes y de enseñar por parte de quienes tienen ese conocimiento pues bien excepción es la que nosotros creemos lograr en la universidad abierta donde un cuerpo voluntario de la academia se encuentra con una unidad que ya no tiene esa próxima clientela con el profesor y que desgraciadamente una de las consecuencias de su acceso de mercantilización y que por tanto básicamente por el debo de compartir conocimientos y aprender esos conocimientos entonces yo creo que la universidad de chile y también la universidad de santiago de comprender muy tempranamente que particularidad esto pese como tú vienes era bastante pagante podría decir la pretensión nos animaba pero el éxito de la UAR en los tres años nos indica que la intuición del artejado era que había condiciones sociales históricas para hacer un proyecto de naturaleza y pensamos también que de los tres en la existencia dos han estado marcados por acontecimientos extraordinarios por una parte la rebelión docudre por otra parte la pandemia creo que ambos procesos su particularidad diferencia han contribuido a profundizar el contexto que hace necesario un proyecto como este y razón de ello es que no solo hemos tenido un crecimiento ascendente en el ámbito de la comunidad sino que contamos cada vez más con estudios extranjeros una cantidad de convenios de relación de cooperación muchas organizaciones en el extranjero donde ven con mucha empatía este proyecto precisamente por provenir de Chile que como ya sabes fuimos una de la experimentación en realidad en la práctica en una zona completa de ideas del liberalismo entonces estamos contentos con los hechos pensamos que se asignan años muy fecundos y entendemos queremos creer el nuevo ciclo político que se abre la elección de Gabriel Boric va también a actitud un nuevo aldarazo de los principios y objetivos que rige el traccionar bueno y a propósito de eso que nos dicen de estar cruzados por estos momentos tan especiales tan transformadores que fue la revolución de octubre esta pandemia cierto bueno ahora se viene un nuevo gobierno que va a ser también bastante innovador en muchos sentidos quería preguntarte también por lo que lo que ha sucedido en las aulas pensando en las aulas virtuales como tú decías Rodrigo a la Universidad Abierta de Recoleta también han podido acceder gente de todo Chile y también de otros países a estos espacios de conocimiento y uno que hace clases te diré una de las cosas más difíciles que ha sido para mí la pandemia es la participación de las y los alumnos porque efectivamente el Zoom puede ser un lugar muy difícil pero de verdad cambia muchísimo cuando uno entiende que porque al mismo tiempo he estado haciendo talleres y la relación con los terroristas ha sido absolutamente distinta es como esta idea de la voluntariedad y de decir que rico estar aquí adquiriendo este conocimiento cambia absolutamente la experiencia cuéntanos un poquito también de lo que ustedes sienten que ha pasado ahí con las personas que han participado bueno nuestro modelo educativo pone especial han sido la constitución comunidad de aprendizaje en la creación de una comunidad educativa y por lo tanto monitorear constantemente procuramos introducir innovaciones que nos permitiera precisamente anuar los efectos de desafección que pudieron comprobar todos aquellos que es en la docencia en través de medios digitales hubo un un gaste profundo de este abuso de las pantallas cámaras apagadas nosotros hemos de decir que felizmente tenemos un proceso muy activo de la constitución de nuestra comunidad que se ven recibido por el carácter de nuestro estudiante piensa tú que tu estudiante tiene una dispersión etaria que va entre los quince años y los ochenta y pico años que tienen también una heterogeneidad desde el punto de vista de su escolaridad tenemos personas con escolaridad completa y personas postdoctoradas esto es muy interesante porque alrededor del cincuenta y siete sesenta nuestros estudiantes obtienen educación universitaria completa y una opción tiene doctor y postdoctorado como que con ese nivel nacional se imprese por estudiar en la universidad que no con títulos ni grados bueno nosotros lo indicamos porque consulto con ellos mismos porque la oferta temática de la universidad no tiene instituto en la academia convencional o facultativa esto tiene que ver con que para los profesores voluntarios la guardia bien fue leída un espacio para renovar la libertad de cadera para y permitirse andar en enfoques temáticas y apropiaciones que a veces la academia no entra en un espacio que como bien saben la academia está muy volutizada por los procesos de acreditación una sobrevaluación de la hiperespeatización que a Ortega y Gasta hace muchos años hablaba de barra especialista que produce esa una experiencia feosa por recursos escasos en fin todos nos inspiran nuestro entender y postran una medida el tenencial formador de universidades facultativas esperamos que la nueva institución y el mismo gobierno también avanzan y remover esas barras que desnaturalizaron algo de importante el que es de la universidad que se convivió por los pasajes de historia así mismo como un instrumento para la transformación política y social de las comunidades de los países entonces agregando de tu pregunta nosotros creemos que hay un esfuerzo permanente en términos de innovación pedagogía que no se debe para precisamente lograr animar estructurar y mantener en el tiempo comunidades educativas vitales y micas capaces de mantener interés en el proceso de avanzar de la organización bueno y en ese mismo sentido es la invitación que se está haciendo ahora desde la universidad abierta de recoleta a académicos académicas docentes investigadores investigadoras para desarrollar compartir conocimientos en distintos ámbitos del saber pero que tiene sí un enfoque que me parece que es súper importante marcar y que tiene que ver con lo que decía Rodrigo que es la idea de pensar en temáticas relacionadas con infancia y juventud género y diversidad sexuales discapacidad inclusión y cuidados salud y buen vivir migración y pueblos originarios medio ambiente cultura arte y patrimonio gobiernos locales etcétera el encuentro entre la academia y la construcción cotidiana de sociedad que me parece súper interesante entonces hablemos un poco de lo que esperan que llegue en esta convocatoria que están haciendo para el próximo año efectivamente desde 15 de diciembre abrimos una convocatoria académica en los ámbitos propios de la universidad es decir en docencia investigación extensión en torno a las temáticas que tú mencionaste que a su vez reflejan un proceso de maduración y una mejor comprensión de nuestro propio proyecto que se fortalece en la medida que hacemos foco en temáticas que nos parecen no pueden ser ajenas a cualquier proyecto político formador y que hasta generar una sociedad más justa más humana más fraterna ese es el criterio que guía la selección de esos ámbitos temáticos pensamos que en cada uno de esos casos detrás de los temas comunidades que están eh entrando una desatención en muchos casos por parte no solo de los estados sino que incluso la quemia que anima en muchos casos también procesos de lucha y emancipación que requieren y encuentran en el procedimiento una rata importante para liberar las luchas que en conjunto nos permiten visualizar los grandes temas que van a gozosamente tener que hacerse con las sociedades con vista a los a las grandes problemáticas eh que hoy día enfrentan nuestra sociedad desde la crisis de práctica el cambio climático los procesos migratorios necesarios eh plurinacionalidad e interculturalidad que debe eh animar construcción de sociedades donde es cada vez más frecuente la presencia de migrantes eh hablantes de distintas lenguas un fenómeno que todos los especialistas visualizan lejos de concluir van a ir profundizando solo Chile y en el mundo así que ese sentido y por lo tanto están todas aquellas personas generosas que creen que es un honor compartir lo que saben invitados a apretar propuestas eh están las bases y todos los documentos que detallen plazos eh características requisitos publicadas en sitio web de universidad esto es www.u.ar.cl eh ahí nos pueden consultar y como siempre ha sucedido hasta ahora eh confiamos plenamente en que vamos a recibir una avalancha no orden propuestas de alta calidad que nos esforaremos de poner en valor y así ofrecerse en un formato de actividad de extensión un proceso investigativo o en acciones docentes en favor de todos aquellos que eran eh aprender sobre todo para adquirir herramientas que les permitan eh actuar como antes de transformación en torno inmediato bueno ahí hay una tremenda posibilidad y de hecho yo estoy pensando y estoy en deuda con la universidad abierta de recolecta así que tengo que ir a hacer voy a presentar mi proyecto este año pero lo que más me entusiasma a propósito de lo que dice Rodrigo a mí como docente ¿no? y como investigadora es yo quiero ver qué pasa con los contenidos que yo investigo con este grupo de gente me parece que eso para cualquier docente para cualquier investigador investigadora debe ser tremendamente eh interesante poder exponer y conversar y pensar juntes respecto a lo que estamos haciendo así que dejamos la invitación avienta uar.cl para que puedan investigadores investigadoras docentes profesores profesoras proponer clases proponer también proyectos de extensión y proyectos de investigación están ahí todas las bases hemos conversado con el director ejecutivo de la universidad abierta de Recoleta Rodrigo Hortado muchas gracias Rodrigo por este tiempo con Radio Universidad de Chile al contrario gracias a ustedes aprovecho de desearte a ti a todo el equipo del radio a todos los compañeros y compañeras de la universidad atención y a los oyentes un gran un año un mejor dos mil veintidós muchísimas gracias nosotros vamos a ir a la música a la pausa y ya regresamos gracias gracias gracias